Ha sido un proceso muy orgánico, Pablo es súper orgánico y así ha sido este proceso. Ha sido un proceso muy especial, de escucharnos mucho, de trabajar mucho el texto, de saber de dónde tenía que salir cada cosa y sobre todo de compartir, una cosa muy de compartir. Yo hago de muchos seres humanos diferentes, que aparecen para crear ambientes, para contar cosas, para ayudar a la transformación de Ana, del personaje de Bárbara, que tiene la función. Son muchas personas diferentes a las que le pasan cosas diferentes y que se tienen que poner en la piel de otros. Tanto en nuestra profesión como en la vida, porque esta función es una reflexión sobre la vida. Entonces la gente se verá reflejada en los personajes que interpreto y que interpretamos los cuatro. ¡Gracias!